¡Mirá! ¡No me da reparar la joda, che! ¡No, no! Escuchame, las mujeres me aquí no mueren. Che, felicitaciones por el grupo. Realmente suenan bárbaro. Y sé que están andando muy bien también. Sí, espero que te haya gustado. Qué bueno que te haya gustado. Y no nos estamos moviendo mucho. El fin de semana que viene estamos tocando en La Plata, en Buenos Aires, en un festival. Ayer estuvimos tocando con Orcas, una banda de Buenos Aires que nos invitó a tocar acá en Córdoba Capital. Y bueno, estamos muy a full, muy contentos y con muchas ganas de hacer heavy metal. Y nos está yendo lindo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Los despedimos con un aplauso. Gracias, Bata. Gracias a todos los chicos. La mejor de la suerte en este último programa. Gracias por haber venido al vicio de la semana. Se despiden los chicos de Corsario Negro. ¡Sí, Bata. ¡Sí, Bata. ¡Sí, Bata. ¡Sí, Bata. ¡Sí, Bata. Exceso. Exceso. Esa es la razón. Fui cojado en mi desazón. Exceso, exceso, al exceso la vida me llevó No reniego del letino que me tocó Vencido, vencido, vencido aún no estoy Simplemente vindo cara a mi desilusión Es un infierno, nena, al infierno, nena El demonio no me ha de atrapar Exceso, exceso, es esto que hay Solo pasión Exceso, exceso, exceso lo que la vida me llevó Deambulando por las gases sin dirección Con dignidad a mi alma Destinado sin solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!